La mañana de este viernes, un alumno del Colegio Cervantes de Torreón disparó en contra de maestros y compañeros del plantel, dejando un saldo de dos personas fallecidas y seis lesionadas. Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, un alumno de 11 años de nombre José Ángel disparó con dos armas de fuego tipo escuadra, una calibre .40 y otra calibre .22, terminando con la vida de la maestra María Medina, de 50 años de edad y dejando cuatro menores lesionados de 7, 8, 11 y 13 años de edad, quienes fueron trasladados al Sanatorio Español, donde se reportó que dos de los heridos fueron intervenidos quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones, sin que hasta el momento se conozcan sus estados de salud. Además, también resultó lesionado un maestro de educación física. Fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien al lamentar el hecho violento, narró cómo se desarrolló la agresión de parte del menor. El niño, al llegar a su salón de clase, aproximadamente a las 8.20, pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando, hiriendo también a seis de sus compañeros, entiendo el salón de clase que está cerca del sanitario y de manera posterior se pega un tiro. Riquelme Solís comentó que las primeras investigaciones apuntan a que el menor pudo haber sido influenciado por un videojuego que aunado a la muerte de la madre del menor y la lejanía del padre por cuestiones de trabajo, pudieron orillarlo a realizar el ataque, ya que a decir del gobernador en las primeras indagatorias se dio cuenta del buen comportamiento del alumno en el colegio. En la entrada se dice que fueron alumnos que no presentaban problemas, que tenían incluso un buen comportamiento, pero que el día de hoy algunos compañeros les dijo que hoy era el día. Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes colaboraron con Protección Civil Municipal y Cruz Roja para resguardar a los menores y posteriormente entregarlos a sus padres, además de atender a docentes y personal administrativo de la escuela, quienes sufrieron crisis nerviosas. Durante un lapso de cuatro horas, las calles y avenidas aledañas al colegio fueron cerradas a la circulación, mientras que la entrada principal quedó acordonada para que el equipo de servicios periciales procedieran con el levantamiento de evidencias. Sobre la banqueta y el pavimento quedaron rastros de sangre de los menores y el maestro lesionados, quienes fueron trasladados al hospital particular. Fue alrededor del mediodía que ingresó al plantel educativo un vehículo de una funeraria particular para trasladar los cuerpos al servicio médico forense y realizar la autopsia de ley. Derrick Vaquera, Meganoticias.